En el plano nacional y en su visita de hoy a Quiché, el presidente Bernardo Arevalo firmó un acuerdo de gobernabilidad y desarrollo con autoridades y chiles. El presidente de la República, Bernardo Arevalo, viajó este miércoles a Quiché para reunirse con autoridades ancestrales. Se realizó una firma de un convenio para asegurar la gobernabilidad y el desarrollo territorial. De esta forma se busca priorizar la justicia, educación, salud, desarrollo económico e infraestructura. Tichajil Tenam, por un desarrollo integral, por un desarrollo que reconozca la dignidad inherente de todas las personas, de todos los pueblos, de todas las culturas que conformamos este país hermoso y complicado que se llama Guatemala. Hoy estoy aquí escuchando, porque el que no escucha no aprende, el que no aprende no entiende y el que no entiende no sabe qué hacer. Señor, nosotros estamos escuchando para aprender, para entender y para saber cómo vamos a poder actuar como gobierno de la República para atender la República, para atender las necesidades tan grandes que tiene el pueblo ischil, que tiene en su territorio, en sus tres municipios y que es el producto de tanto olvido, de tanta marginación, de tanta discriminación y de tanto racismo. Y estamos aquí haciéndolo no como un gobierno que viene a decirles no se preocupen, yo les voy a dar, ustedes quédense quietos. Si no estamos como un gobierno que viene a decir no se preocupen, aquí estamos con ustedes, vamos a trabajar juntos. En la firma del convenio participaron las alcaldías indígenas de Chajul, Cotzal y Nevaj, quienes expusieron sus principales necesidades ante el presidente Bernardo Arevalo. Resaltaron el apoyo brindado al presidente durante las manifestaciones realizadas por autoridades ancestrales. Movilidad inclusiva.